Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos a la música Déjanos a la música Voy a pedirte perdón por tanto daño A decirte que era tuya la razón Cómo cambian las mujeres con los años El rencor te hizo de piedra el corazón Fui a humillarme y a llorar por el recuerdo Me dijiste no te voy a perdonar Ahí te quedas solitario es tu castigo Lo que hiciste nunca lo podré olvidar Y fui a pedirte perdón Pero no dije que ya no quería volver Que me arrepiento de mi tonto proceder Y no tiene remedio que no queda ilusión Y fui a pedirte perdón Porque borracho dice perder la paciencia Sé que sufriste muchas noches por mi ausencia No quiero nada No quiero nada Solo quiero tu perdón Y fui a pedirte perdón Y fui a pedirte perdón Te vi tan linda que debí de estar loco Para ir matando tu cariño poco a poco Con mi ponzoña envenené tu corazón No quiero nada No quiero nada Gracias.